Hola amigos de SquareBlog y bienvenidos a un nuevo unboxing, en esta ocasión vamos a abrir el set Flamethrower Shop Troops de Call of Duty Mega Construx y este set lo pueden encontrar en tiendas departamentales con un precio que va desde los $199 a $350 pesos mexicanos, a mi me costó $209 pesos en tiendas Walmart. Como les comenté en uno de mis videos anteriores tengo planes para estos soldados que estaré comenzando a coleccionar cada vez más, me gustaría hacer un escenario como de guerra y espero próximamente vean el primer paso para armarlo. Y bueno vamos a comenzar con el unboxing. Sacamos el bisturí para hacer la incisión a nuestra caja. Y aquí tenemos el manual de instrucciones. Sacamos la primera bolsa y vamos a continuar sacando lo que nos queda. Amigos ya casi tenemos los 50 unboxing en el canal, lo que me hace querer hacer un unboxing especial con varias cosas de Mega Construx o tal vez algún set grande, vamos a echarle una pensada para ver que es lo que vamos a hacer. Les están apareciendo en pantalla las miniaturas de casi todos los unboxing que hemos tenido en el canal para que los vean si no los han visto. Algo que me gusta mucho de estos sets de Call of Duty es que nos encontraremos muchos accesorios que nos sirven para complementar tanto el set como nuestras figuras. El molde de las armas me parece que está muy bien diseñado, al igual que los detalles más pequeños como las cantimploras, las mochilas, los binoculares y lo que más me gustó del armamento del set es el tanque para nuestro lanzallamas, aquí pueden ver todos los accesorios que contiene. Me gustaron mucho los detalles de la mini estructura de terreno, los alambres de púas se ven geniales, las plantas le dan un mejor toque al set por su color y lo demás me parece bien acertado. Realmente me encantaron las figuras del set, aquí pueden ver algunos de sus detalles, lo único que no me gusta es que quitándoles el casco por la parte que los enganchas se ven muy feos, pero aún así creo que estas figuras valen mucho la pena. Los detalles de los colores de las figuras se ven muy bien, son versiones muy buenas del videojuego y que decir cuando ya tienen sus accesorios, pues terminan siendo una verdadera joya de Megaconstrux, esperamos que sigan sacando sets basados en Call of Duty, Ward o Ward, no sé si sea por la emoción de tener estos soldados, pero las cuatro figuras me encantaron, si tengo la oportunidad compraré otro aunque lo tenga repetido. Amigos llegamos al final del unboxing, recuerden que la review vemos todo más a detalle y en este tipo de videos es más que nada mi opinión, les recomiendo muchísimo este set, si tienen la oportunidad no duden en comprarlo, gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.